voy a ir al punto de guardado por si acaso si bien esta cosa y riku bueno nos encontraremos con él no seguramente ahora si vamos a ver a las princesas y a maléfica que está con riku con con kairi nico pole es cuando llegas a un vídeo por ejemplo de youtube en ningún comentario y pole o lo dices en un en un foro el primero que comentar vamos a guardarlo por él lo pone el primero que comentar que la por ahí también es el que sale primero en la fórmula 1 y en las motos y demás vamos a sobre escribir esto qué pinta importante la puerta vale como vamos de objetos la bestia de muchos objetos a la bestia la bestia estaba muy cheta dónde estamos en un grupo y también es muy tocho vamos con la bestia bueno bueno eres por muchos días y en los vídeos de youtube suele serlo también vamos para abajo tenemos las dos piezas vamos a avanzar vamos para acá ponemos la arriba y ponemos la que faltaba a la derecha a ver que nos encontramos señor extraño señor extraño ahora mismo si otro tío que va a corromperme a riku mejor mejor no me digas nada ahora lo veremos ahora lo veremos abriéndose a la oscuridad eso es todo de tu corazón tu ser se convierte en la oscuridad no riku por favor no dejes que tu cuerpo se vaya a la oscuridad bueno ahora al menos ya por luchar con mi buena espada magos fuera fuera queda otro unos hechizos loco que poder mágico tienen más gente ahora estos putos no son nadie eh la puerta estaba por allí si es verdad no se porque me ha dado la vuelta vamos me ha dado la vuelta no se porque no me he dado cuenta pego en el mismo sitio este tío tiene un escudo tengo que pegarlo desde detrás bien se daba muchísima experiencia teleféricos se lo va a quedar a riku sí riku tío no sabe con quién juntarse para liarnosla maléfica el señor ahora este de la capa todos los malos con los gordetes exacto ponemos al acueducto por aquí se parecen un poco pues sí tengo a otro ahí tío se pone uno en medio con el otro y no me deja como salta Donald loco vamos allí vamos morra no no quiero bajar pues baje ¿quién es? ¿uno grande? qué gente tío en un espacio tan pequeño es un pato exacto ah mira aquí está la magia trío de antes vale vamos para arriba que por ahí no había nada que hacer es como una especie de atajo ¿no? para el teleféricos ¿de veníamos de aquí? bestia venía de ahí ¿verdad? vamos a la otra zona a ver dónde nos lleva ¿what? mitrilo el rollo cofre era esto pues nada volvamos para abajo sí hubiera necesitado Goofy allí pero no pasa nada ya volveré más tarde si quiero si me interesa tampoco es que sea súper necesario ¿verdad? hacer todo eso de los tríos y demás ayuda me está gustando bastante este mundo está bastante bastante chulo teleférico en ascenso así que ahora iremos hacia arriba eso es pasito a paso vale ¿y esto qué? o sea en esta zona no puedo seguir más no me deja tendría que cambiar algo en alguna parte tenemos que hacer algún change por ahí esta puerta no me he metido por ella ¿verdad? ¿o sí? ¿no? sí, sí, sí pues por la otra es por la que he entrado por esta aquí es por la que no hemos entrado entrada principal no, que me caigo que me caigo me caí es que lo sabía loco sabía que me caía al saltar vale pues nada que más está se vio una gente mala vamos a ver señor deja en paz esta vez está muy pesado te voy a hacer todo el camino bueno no, no ya, ya vamos a volver para acá pero hombre que agresivo solo quería darle un golpecito darme un pelín de experiencia cuidado de nocarnos ahora de nuevo pero porque vuelan que bichos tan grandes tío a ver eso aquí aquí mejor ven para acá ven conmigo lleva bastante vida pero también me recuperan bastante cada uno aquí en lo alto mi personaje favorito de aquí de Kingdom Hearts de momento es hora yo creo que es porque es con el que más luchas si te dejaran llevar a otro cambiar de personaje quizás sería otro pero es que a los demás realmente a Donald a Donald y a Goofy no los disfrutas nada porque te acompañan sin más si te dejaran manejarlos quizás te iría me gusta más luchar con Goofy por ejemplo claro estaría guay un poco de un poco de cambio ahí ¿puedo subirme? vale tengo que subir ¿no? si uso esto ¿qué hago? he sacado otro no también estaría bien eso ¿no? un multijugador que se pudieran usar jugar dos personas con los mismos vamos a ver este no he cogido otra plataforma pero bueno me imagino que sería algo secundario algún tipo de de cofre o algo nos movemos muy lentos van a ser enemigos fijos ¿no? por aquí si eso estaría estaría muy chulo Rafa que te dejaran que alguien se pidiera a Donald o a Goofy bestia gana fuerza sube un nivel ya se ve por aquí como pega seguimos avanzando como se tira la bestia con la embestida esa mola 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 nico mola cuantos más seamos mejor parece que llegamos al destino otra magia trío vamos a abrir el cofre gumi electro por aquí no hay nada vamos por acá bueno también hay mucha gente que a veces no habla ¿no? al final te puedes poner yo veo stream si a veces no digo nada simplemente estoy tranquilamente viéndolo porque está haciendo otra cosa porque está jugando también mientras veo streams vamos por aquí es enorme ¿no? el castillo este un puntito orichalcum me acerco me acerco ya con todo lo que llevamos no me extraña los dragones estos molan ¿eh? los bichos estos que volan están bastante chulos vale vamos a por otro Donald Donald así muere el mago este deja de ir a electro cabrón fuera menudas tortas pega eh la bestia ¿hay uno más? así puedo calcar con el grande o bueno los pequeños da igual mola mola los hunters bueno parecen ghastly ¿no? también una mezcla de rara las bolas negras que salen parece una mezcla de hunter y ghastly ¿estí vuestro esto? a ver bajo una pieza y tendría que activar el otro también o no no este se habrá volver pues nada nos metemos o he venido de aquí no, no he venido de aquí los bichos estos dice Nico que vuelan este tío es muy pesado no lo uso mucho porque gasto con los pms prefiero gastarlo en curar lo uso muy muy poco casi prefiero pegar con básicos y usar la magia para para ir curándoles no sé es que no he sido de de Donald para que nos cure vale sigamos por aquí torre bueno me ha pegado una buena torta ya suben de nivel mira por este ahí estamos venga por aquí me falta por mover una cosa de estas pues puede ser esta de ahí hay muchísimos sin corazón ya están todos vale usémosle nos debería dejar pasar rollo escalera no hombre más señor de estos no que luego me caigo bueno 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 paren ya es que me voy a asociar otra vez veis que me tiro que me caigo me estoy hasta gastando los objetos que tiene y al final lo voy a liar a ver si viene ahora si perfecto ahí tengo un cofre pero me voy a caer fijo comenten usemos esto anda mira cambia cambia la ubicación vale estoy por aquí nuevo cofre malos no me caigo no te caigas no te caigas ya puedo ir a por ellos bien se acerca el jefe no así nos pone algún puntico de guardado que has cambiado con esto loco algún transporte si no algo ha tenido que cambiar por ahí pues nada para abajo vámonos por aquí me he metido bueno el tío de escudo este lo que tengan y lo que aguantan vamos vuelvo por aquí como estado que me tiro que estoy muy loco que estoy puto loco tengo que ver el mismo oh te hagan flotado ahí para agujar esto donde hemos ido no aquí hemos vuelto donde antes por aquí estoy bajando más yo creo que tenía que haber ido hacia arriba la puerta que ya no hemos estado tienes hambre Nico luego te entrará el sueño dentro de nada a ver como llego arriba vamos por aquí vamos por aquí sí cambio pero a ver dónde está ahora la cosa aquella mejor es desde arriba que hay que tomarlo esta zona pero por aquí no hemos estado por aquí por aquí era nueva escena Riku el malvado y maléfica no no hay vuelta atrás ya tiene una voz muy rara no Riku le ha liado que Rafa es rico le ha poseído el otro señor una llave oscura la otra alucina no es una princesa o sea es culpa de Kairi vamos a luchar contra maléfica ojo ojito va a ser señor de la capucha o qué directos a la sala del boss contra los dos la más mala del mundo bueno a ver qué hace puedo subir tiene poca vida pero es una bruja no hay que confiarse nunca wow 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 me han invocado señores ahí chungos ah mira tiene más vida la vida era del otro de la plataforma debería matar a los adds ¿no? madre que hostia bien vamos a luchar con este también uh menudo rayo ¿no? cuidado cuidado ¿llego ahí arriba? no llego hay que romper la plataforma vale vale hemos quitado mucha vida ¿eh? vamos a dejarnos un poco cuida con eso muy tocho ese ataque unas magdalenas a mí me importa Nico manténme informado de qué tal va tu hambre tienes que estar bien bien alimentado oh los rayos los rayos los rayos sora 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 que te darían cuidado cuidado bestia más guay va a empezar a lanzar mierda un yogur perfecto bien fresquito vale tengo ese señor también está con los rayos ya los huevos está de parranda hubiese dicho que pasa ¿cuánto voy a dar a poco a la maléfica ya? déjame el disco tú esa es malvada vale vamos por Dios no ¿te cae un golpe? ahí estamos Goofy está jugando a Fortnite pagaría por ver a Goofy a Goofy jugando a Fortnite adiós maléfica que te vaya bien la vida de mala malosa hemos aprendido ve mi invocación más joder nunca usas invocaciones nunca me acuerdo soy mega estúpido bueno he dejado una especie de de portal al abismo será donde está se ha ido ella también punto de guardado importante ¿cómo vamos de objetos? Goofy tiene todos Donald la bestia ha usado bastantes está por ahí está por ahí vamos a una poción a bestia y una ultra que tampoco se emocione vale Donald una unipoción para Donald voy a poner medio otra comida habilidades tengo 3 puntos todavía no Donald Donald tiene 3 puntos voy a activar imán vamos a activarle la invocación otra vez contra maléfica vale y creo que una sola tiene 3 puntos arroja la llave espada es que no quiero cosas que gasten peme durante un combaerio que subitamente se está dando un por su golpe final al enemigo bajo tus pies me gusta eso y bestia pues nada con sus mierdas y sus cosas mola mucho la zona esta de momento la mejor del juego pero vamos de aquí a Lima que no es Riku una llave espada que rota ojo que la va a chetar madre mía que le ha metido toda la espada se la ha clavado hasta el fondo bueno se ha convertido en dragón si señor era interesante hostia cuánta vida es eso tío vale pero deja deja de hacer esa mierda loca loca del coño pues nada quien te ha insultado Rafa si Rikulino se refiere a a Riku haya calma chicos haya paz tengamos la fiesta en paz vale tiene mucha vida pero si yo se usar la magia de hielo ¿no? vamos borro mi cuenta nueva ya está bueno pues me han matado por estar atento vamos a continuar si tengo la campanilla si vamos con calma ahora un poco Sonic mola no ¡Gracias!